Al Guandamal Al Guandamal Se llevaron al señor Extraditaron Ya se les hizo a los güeros Pretumen los dos hicieron En mi país se les hizo más pedadita Mandarme pa'l extranjero El árbol caído Ya no quiero ser más leña El gobierno de Peña Ya ha dejado una fortuna Es cierto que nadie sabe pa quien trabaja Dijo el niño de la tuna Para el que no sepa quién es Don Joaquín Loera, aquí les voy a contar Aquí en la tierra, en la ciudad y donde quiera, siempre se dio a respetar Sabido que siempre ha ido a su gente, mucho más que al presidente, quien lo dice y lo asegura Según los tiros era todo un delincuente, la infancia vivió muy dura Dice el refrán, aquí les va una arengal, por todas las que van de arena En Juyacán, el carmel, todo sigue igual, mi compadre se le ordena La barcel duele porque soy de carne y hueso y no lo digo, diera todo para poder salir preso A los chapitos, a mis niñas y a mi vieja, desde aquí les mando un beso Algo anda mal, pero ni modo, así es la vida, dijo el saco Otro penal, y acá también se les puede pelar el chapo ¡Cierro, no lo digo! ¡Cierro, no lo digo! ¡2017! ¡El carácter de la tierra! ¡El ritmo norteño! ¡Algo anda mal! ¡El chapo, un mal! ¡Cierro, no lo digo!